Creer, creerle a Dios, ¿cuánto dicen amén? Tenemos que creerle a Dios No, aleluya, tenemos que dudar Porque dice la palabra de Dios que el que duda El que duda no va a recibir nada de parte de Dios Y ese es el reto que tiene la Iglesia de Jesucristo Amén, porque Cristo planeó Él estratégicamente dijo que todo este caminar del Evangelio Va a ser por medio de la fe Dice que es por fe, hermanos Y el fe es creer en Dios Amén En este día yo quiero que usted vaya a su Biblia Gloria, allí en el capítulo 15 Veníamos predicando acerca de Abraham Gloria sea al Señor Veníamos hablando acerca de este llamado abrahámico Vamos a estar meditando en la vida de Abraham Puesto que aquí hay mucha enseñanza gloriosa para nosotros Y nos conviene aprender acerca de aquel gran hombre de fe Que se le llamó el padre de la fe Ya que la Iglesia está llamada a vivir por fe Amén Ya que la Iglesia está llamada a vivir por fe Nosotros no podemos abandonar los principios básicos de una vida de fe Gloria sea a nuestro amado Señor Jesucristo Habíamos aprendido, gloria sea al Señor, en el capítulo 15 Gloria a Dios que decía Después de esta cosa vino la palabra de Jehová A Ana diciéndole en misiones de noche No te vas a amar porque yo soy tu escudo Tu galardón será de sobremanera grande ¿Cuántos saben que Dios tiene premios para todos aquellos que son fieles? Amén El galardón que Dios tiene para nosotros es grande Amén Pero yo quiero en esta noche que meditemos Porque el mensaje de esta noche va a ir pasado El enemigo va detrás de tu ofrenda Nosotros, yo quiero que ustedes escuchen bien la palabra en esta noche El enemigo va detrás de tu ofrenda Gloria sea al Señor El enemigo va detrás de tu ofrenda Y yo quiero en esta noche que miremos eso Gloria sea al Señor ¿Por qué el enemigo está tan interesado en lo que tú le ofrendas a Dios? ¿Por qué el enemigo persigue tu ofrenda? Vemos nosotros desde que Dios constituyó el mundo como mundo Dice que en la vida de los primeros hombres, en la primera familia Había un matrimonio constituido por la mano de Dios El hombre se llamaba Adán Y su esposa Eva Y ellos tuvieron hijos Y cuando Dios Estos muchachos crecieron Dice que Dios los llamó a ellos ¿Verdad que sí? Les llamó y me dijo Tráigame mi ofrenda Oiga bien Tráigame mi ofrenda Y vemos allá que aquellos muchachos Escogieron como ellos sintieron en la voluntad de su corazón Pero hay algo notable Que la palabra de Dios dice que Dios miró con agrado Fija bien esto Dios miró con agrado la ofrenda de Abel Mas no así No miró con agrado la ofrenda de su hermano Caín Aleluya Yo quiero decir en esta tarde Nosotros debiéramos preocuparnos de verdad En nuestra vida Por tratar de darle a Dios Lo mejor de nosotros Amén ¿Cuántos estamos aquí en esta tarde? Díganle a él que está a su lado Tenemos que esforzarnos para dar lo mejor de nosotros a nuestro Dios Tú tienes que darle lo mejor de tu vida ¿Sabes por qué? Porque lo mejor de tu vida Es lo que el enemigo busca Para poder él truncarte en tu bendición Amén Ahora No es notable que la palabra de Dios dice Cuando le llama a Abel Le dice dos cosas Primero Dice no temas Díganlo rápido No temas Y número dos Le afirman Yo soy tu escudo Ahora Si Dios le está diciendo a Abraham Que no temas Es porque lo que iba a enfrentar Iba a hacer acontecimientos Que el seguro le iba a producir temores en el camino O sea En otras palabras Dios está siendo bastante claro con Abraham Él me dijo Yo te voy a bendecir Yo voy a engrandecer tu nombre Y tú serás bendición Pero mientras tú vas caminando este camino Este proceso Hacia tu bendición Van a venir cosas que te van a producir Miedo Y el Señor me dice No tengas miedo Número dos Le dijo No te preocupes Porque en medio de tu caminar Mientras tú vayas avanzando A tu bendición ¿Qué va a suceder? Dice la palabra Van a venir ataques Van a venir ataques de tus enemigos Y por eso el Señor dice Yo seré tu escudo Yo estoy aquí En otras palabras El Señor está diciendo Yo estoy aquí para protegerte Pero ¿saben qué? Hay algo que Dios espera De cada uno de nosotros Es la actitud De la voluntad Aleluya No hay nada más glorioso Que pueda Escuche bien en esta tarde Amado hermano Deme cinco minutos por favor Y ere lo mejor de su tiempo a Dios Escuche bien Dice que no hay nada más glorioso Que muere el corazón de Dios Es la voluntad de un ser humano ¿Con qué voluntad Tú haces las cosas Para Dios? ¿Con qué voluntad Tú vienes a la iglesia? ¿Con qué voluntad Tú cantas Las alabanzas? ¿Con qué voluntad Tú das tu ofrenda? ¿Con qué voluntad Tú haces lo que haces? Aleluya Porque la voluntad Delante De la presencia de Dios Es lo que más cuenta ¿Sabía usted eso? Por eso cuando usted analiza En el Antiguo Testamento Cuando Dios le da ordenanza A su pueblo Dice que Dios manda A Moisés Y le dice Moisés Yo quiero que tú vayas Y me construyas Un tabernáculo ¿Qué es lo que es Un tabernáculo? Es un templo Y dice Que Dios le había dado La visión La revelación Hermano ¿Usted quiere que le diga algo? ¿Usted sabe que el tabernáculo Que Moisés hizo Es la réplica Del tabernáculo Que hay en la presencia De Dios ¿Sabía usted eso? Hay muchos que no se imaginan Y dicen ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será Donde está Dios? Dice que Cuando Dios le habla A Moisés Le dice Moisés Haz el tabernáculo Conforme Al diseño Que te ha sido Mostrado ¿Dónde estaba Moisés En ese momento Cuando se le había mostrado El diseño Del templo Que tenía que hacer Para Dios Él estaba sumido En un monte Allí Cuarenta días De ayuno De oración Él estaba En la misma presencia Del Padre Y Dios Le estaba revelando Aleluya Para que él mirara Gloria a Dios Conforme Y le dice Hazlo conforme Al diseño Que te ha sido Mostrado Amados hermanos Pero cuando Moisés Bata con la ordenanza De hacerle el templo La casa a Dios Algo que no tenía El pueblo de Israel Ante entonces Ellos no tenían Un sitio Donde Reunirse Con su Dios Pero eso Significa La palabra Tabernáculo Punto De encuentro Escuchen bien Es el punto Del encuentro Entre Dios Y su pueblo Dios Dios diseño En la mente De Dios El punto Donde podamos Tiene la palabra Alabar Alabado sea el nombre De Jesús Cuando usted lo tenga Me dice amén Y vamos a seguir Compartiendo Y es posible Que a través De este video Yo quiero mandar También A través de los videos Que están saliendo Hay unas tías Hay unas tías mías De la ciudad de Córdoba Argentina Nuestra tía Cecilia Gloria a Dios Nuestra tía Patricia Y todas las tías Que tenemos Y tíos Que tenemos Por allá También A una abuela La abuela Pepa Quiero mandarle Mi saludo Gloria sea Al Señor Y que Dios Que nos bendiga A ellos también Amén Gloria sea Al Señor Y a todos los hermanos Que nos están viendo A través de estos videos Sean bendecidos Esperamos Que la palabra De Dios Pueda también Llegar a sus corazones Ahora Vamos a Vamos a tomar Esta palabra Y vamos a leerla Y vamos a saborearla Mire como dice La palabra de Dios En el versículo 4 Un rato al Padre Hijo y Espíritu Santo Dice la palabra Luego vino A él Palabra De Jehová Escuche bien Ahora Luego vino Palabra de Jehová Diciendo No te heredará Este hijo No te heredará Ere Si no Un hijo tuyo Será El que te heredará Versículo 5 Lea Versículo 6 Por favor Vamos a remarcar En nuestra Biblia Con un color Vamos a poner aquí Lo que la Biblia dice Dice Y creyó A Jehová Y le fue contado Por justicia Y él respondió Señor Jehová ¿En qué conoceré Que la heredará? Y le dijo Traeré En nuestra Biblia 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 Para que En nuestra Biblia 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 Por favor Marquen Versículo 9 Que eso es Dios hablándole a Abraham Dice Versículo 10 Y tomó Él Todo esto Y lo partió Por la mitad Y lo puso Cada mitad Una enfrente De la otra Mas no partió Las aves De nuevo ¿Qué dice Versículo 11 Por favor? Y descendían Aves de rapiña Sobre los cuerpos Muertos Y Abraham Las ahuyentaban Versículo 12 Mas a la caída Del sol Sobrecogió Un sueño Abraham Abraham Y era aquí Que el temor De una gran oscuridad Cayó Sobre él Entonces Yo no lo puso Para que En los miedos Sobrecoles Les vean De la cara De la tierra 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 En buena vejez Gloria sea al Señor Hasta ahí quiero leer Gloria sea al Señor Dije el mensaje De esta tarde El enemigo va detrás De tu De nuevo El enemigo va detrás De tu Ofrenda Yo quiero que usted Analice algo Usted analice En este momento Abraham No es Abraham Quien escoge La ofrenda ¿Cuánto está Con mi batalla? Si usted me dice Que Abraham Escoge la ofrenda Usted está mal En la palabra de Dios Si yo declaro Que Abraham Escoge la ofrenda Es mentira Lo que la palabra De Dios dice aquí Es que Dios Le dijo A Abraham Lo que debía De traer Para la ofrenda ¿Cuánto estamos ahí? Y podemos corroborar Lo que hay Nuevamente En el versículo En el versículo 9 Si usted analiza Dice Y le dijo ¿Quién le dijo? Jehová el Señor O el Señor Jehová Le dijo a Abraham Abraham le estaba Preguntando Señor ¿En qué conoceré? O sea ¿Cómo yo voy a saber? ¿De qué manera? ¿Cuál va a ser mi proceder? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para saber Que tú me vas a bendecir ¿Qué es lo que le dijo el Señor? Le dijo Tú me vas a traer Una Ofrenda Escuche bien Lo que tú me vas a traer Es una Ofrenda Y cuando Este varón Le dijo Señor ¿Qué? Entonces Dios fue Que le dijo Me vas a traer Me vas a traer A la presencia También que ellos Tenía que sacrificar La ofrenda Hermano Realmente Nuestra A ver Así mismo es Porque sabe El tiempo El tiempo Es para los judíos Aquella que dice La ofrenda Es para los judíos Cuando Dice el libro Que aunque usted y yo Tendrán Cuando una persona Hace las cosas Miren Yo no voy a decir Una cosa Cuando usted Tiene una persona Que quiere ayudarle A usted Usted puede mirar ¿Qué es lo que mira A usted la persona Cuando le quiere ayudar? Déjeme decirlo ¿Qué es lo que dice Cuando usted Tiene una persona Frente suyo Y va a hacer Un trabajo Con usted Usted puede mirar En la persona Si esa persona Tiene Voluntad De ayudarle O no tiene La voluntad De ayudarle Esa persona Esa persona No puede saber Nada del trabajo Pero cuando esa persona Tiene la voluntad Usted se siente feliz Se siente cómodo Porque aunque A eso lo sepa Usted tiene Y si tiene Voluntad De ayudar Pero cuando usted Ve a gente Quizás Sabiendo el trabajo No tiene Ni la voluntad De ayudarle Usted no dice nada Pero usted Lo que está pidiendo A ese ser humano Es por la voluntad Usted prefiere decir Le salgo mejor Vaya y haga otra cosa O en otro día Porque usted Lo que mira en el ¿Qué es lo que es? Es la voluntad De la misma manera Cuando nosotros Venimos a la presencia De Dios Lo que Dios Siempre mirará En nosotros No es cuanto Traiga marcado Mi cheque No es cuanto Traiga el sobre Lo que va a mirar Dios Es con que Voluntad Yo lo estoy dando Con que intención Yo lo estoy dando Y déjeme decirle Algo en esa tarde Que no hay Bendición Sin primero Haber una ofrenda Y haber sacrificio Alabado sea el nombre De Jesús Tienen que entender Esto hermanos No hay bendición Por eso muchas personas Dios les promete cosas Dios les dice Te voy a hacer esto Te voy a hablar esto Pero mira Si usted No pone su vida Con una ofrenda Primeramente No le estoy hablando De dinero Le estoy hablando De su vida Le estoy hablando De mi vida Cuando Dios Le dice Que te va a bendecir Tú tienes que ponerte Primera vez En la presencia De Dios Como una ofrenda Para Dios Y a la vez Como un sacrificio Para Dios Alabado sea el nombre De Dios Mientras no haya Una ofrenda Y no hay sacrificio No hay bendición De Dios Pero Dios No es así No Dios Es así Tenemos que entender ¿Por qué Dios No hace así? Porque Dios Quiere Saber Cuál es tu voluntad Cuál es mi voluntad Alabado sea el nombre De Jesús Ahora Cuando tú y yo Tenemos esa buena Voluntad Yo creo que aquí En esta iglesia Hay gente que tiene Buena voluntad Y si usted En lo de ellos Me va a decir Amén Bueno Pocos ¿Cuánto tienen Buena voluntad? Porque la palabra De Dios Dice que Aún la venida De Cristo En el canto De los ángeles Cuando Cristo Apareció En esta tierra ¿Qué cantaban Los ángeles? Paz Sobre todos Los hombres Y buena Voluntad De parte de Dios ¿Usted ve? O sea Cuando Dios Mató a Jesús ¿Qué es lo que Movió a Jesús? A Dios Para matar a Jesús La buena voluntad De Dios O sea Cuando Dios Manda a Jesús Siempre Cuando Dios Hace algo Lo hace Con buena Voluntad Entonces Dios No espera Menos de nosotros Dios espera Que nosotros Tengamos también Buena Voluntad Cuando dicen Amén Eso es lo que Dios Espera de nosotros Que nosotros Seamos personas Que tengamos Buena Voluntad La iglesia Estamos viendo Nosotros aquí Estamos cómodos En este lugar Es un precioso lugar Pero muchos De los hermanos No saben Cuando decimos Quizás Oh Viene la hermanita Pasándome el sobre Y quizás Nosotros Vamos a accionar Mecánicamente O si fue Vamos a ir Con una ofrenda Y ponernos ahí Y cualquier cosa No Lo que nosotros Estamos haciendo Hermanos Es en realidad Porque como iglesia Estamos aquí Estamos rentando Este lugar Estamos rentando Este espacio Y al ser Un espacio rentado Pues también Estamos siempre Limitados Limitados ¿Por qué? Porque No podemos disponer Del tiempo Ni cuando nosotros Lo queremos Y inclusive Cuando a una En el tiempo Que nosotros Tenemos Muchas veces La gente Cuando prepara Sus actividades Nosotros hermanos Los dueños del templo Nosotros muchas veces Tenemos que ceder Aún el tiempo Nuestro Para que ellos Tengan sus actividades O sea Siempre estamos Limitados Pero Dios Nos ha dado Promesas Y aunque Muchos Se rían Aunque muchos Quizás Por ahí Se mozcan Diciendo Tantos años Esto vienen diciendo Que una casa grande No importa los años No importa los años Que nosotros Tengamos Creyéndole a Dios Lo que dice la Biblia Es que Abraham Era un hombre Que Dios le dijo Te voy a bendecir Y te voy a engrandecer Pero ¿saben cuántos años Tuvo que esperar Abraham Para ver esa promesa? Dice que Abraham Oiga bien Abraham Tuvo que esperar Cuando él tuvo Cien años Cuando él tuvo Cien años De edad A él se le cumplió La promesa Que Dios le había prometido No importa Que si sobre nuestra vida Pasaran cien años Si no somos nosotros Nuestros hijos Los hijos de nuestros hijos Ellos van a tener Ellos van a tener Esa casa grande Pues la promesa De Dios No se puede Alcanza Para dormir Pero nosotros ¿Qué hacemos? Lo que hizo David ¿Qué hizo David? David quería construir El templo a Dios Pero Dios No se lo permitió Pero ¿qué es lo que hizo David? Aunque él no pudo Construir el templo a Dios Él ¿qué hizo? Él juntó materiales Él iba juntando ¿Para qué? Para que cuando viniera El que podía No hubiera que estar diciendo Oh, ¿de dónde vamos a sacarlo? No, no Él dijo Yo voy a colaborar Al conocer El nombre de Jesús ¿Sabe qué es lo que estamos Hablando de esta tarde? Que debe haber Un corazón generoso Si realmente usted Quiere ser bendecido De parte de Dios ¿Qué es lo que le dijo? No le dijo Dios Que se la puso fácil a Abraham Le dijo Dios a Abraham ¿Sabes qué? Abraham mira Tú me haces una cosa Te voy a bendecir Te voy a engrandecer Voy a hacer cosas grandes contigo No, tú no tienes que hacer nada Abraham Solamente tienes que esperar Que Dios te bendiga ¡No! Dios le dijo Ahora te va ¿Quién es tú Que esa bendición Te va a dar lo que la quiero? Pues ahora vas a hacer algo Vas a ir Y me vas a traer Una becerra De tres años ¿Cuántos saben lo que es una becerra? Es una vaca Y si Dios no dijera A nosotros aquí mismo ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Ahora vayan a ir Y si Dios no lo que es una vaca Y me va a traer Wow ¿Usted analiza en este momento? Bueno Tengo que ir a ver ¿Cuánto me sale una vaca En el mercado en este tiempo? ¿Usted cree que Abraham Ahora se le regalaron la vaca? Abraham fue y consiguió la vaca ¿Cuánto saldrá una vaca en el mercado en este tiempo? Una cabeza Una red A ver hermano ¿Usted qué sabe de eso? ¿Ah? Mil dólares Póngale Una vaca Sale mil dólares O sea que si Dios nos pidiera a nosotros Hoy día una vaca Tendríamos que venir cada uno Con una vaca Para traer en nuestras manos ¿Cuánto? Mil dólares No se me asuste Pero este Dios No solamente Le dijo traerme una vaca Después le dijo No, no Espérate, espérate Ahora no te me baje Espérate Que la lista sigue Sigue la lista Sigue Me vas a traer también ¿Qué? Me vas a traer Una cabra De tres años Ahora ¿Cuánto saldrá una cabra? ¿Cuánto nos puede salir una cabra? ¿Cómo unos doscientos Doscientos cincuenta? O quinientos No sé Bueno, por ahí Vaya sumando Que fueran doscientos cincuenta Ya llevaríamos mil doscientos ¡Gracias! 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 Gracias.